¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos o bienvenidas a un nuevo vídeo! Y estamos aquí en Minecraft, en Skywars Insano, que más o menos ya lo suponía, ¿no? Por lo del paleta Insane, pues más o menos ya os hacíais una idea, ¿no? De que esto iba a ser Skywars Insano, ¿no? Y efectivamente, somos una paleta, ya que en el colmo Confirmier 4 nos tocó ser una paleta por el colmo ese que no voy a decir porque es lamentable, absolutamente lamentable Y pues sinceramente me surgió una duda, y es verdad, alguien me lo dijo en los comentarios de ese vídeo Y es que somos rosa la pinta ahora, o sea, rosa, y tenemos pene O sea, es como si fueran transexuales o algo Pero bueno, con la cara esa que me trae la skin, yo creo que posiblemente, ¿eh? Y además está mirando Paula en plan, uy, lo que ha dicho yo, yo no he sido, ¿eh? Yo no he sido, y pues nada, tras esta tremenda tontería que es que madre mía Vamos a por las partidas, que serán ricas y buenas Eh, Insana, obviamente, ¿no? ¡Go! Bueno, pues estamos aquí en la primera partidita Si es que mirad qué carita de felicidad ¿A dónde estás mirando? ¿A dónde estás mirando, my friend? Y pues nada, estamos en un mapa creo que nuevo en Insane Oye, oye, ya te vale, ¿no? O sea, por favor Ya está, ¿no? My friend, ya está Que esto está siendo demasiado insano Demasiado insano Y pues nada, vaya mierda lo que me ha tocado Pero, en fin, no sé qué puedo hacer La verdad No tengo ni idea, pero bueno, voy a ir rápido a por este chaval, ¿no? Este chaval que está aquí, ¿vale? Por aquí, efectivamente ¿Cómo he hecho esto? Pues no lo sé, no lo quería hacer tal que así Y posiblemente vaya a morir Uf Uf, no ¡Ay, madre mía! La suerte del noob Eso dicen, ¿no? Oye, ¿en serio hay un snowball de esos? Pero, pero, por favor Por favor Por favor, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede estar pasando esto mismo? A ver, siguiente ¿Y cómo me cargo eso? Porque, espérate Uy, gracias El empujón me ha ayudado La verdad, ha sido muy majo el chaval Ha tenido un buen detalle Poción de regeneración Vale, si viene por aquí me vendría bastante bien ¡Eh! Que murió el chaval Eh Ya me están apuntando, ¿sabes? ¿Sabes? Como estoy todo bueno Pues normal que me apunte Y no solo la flecha No solo esa flechita Jeje Puede ser mal pensar Eh, a ver El tema El tema Que estoy viendo en este mapita Es que es muy difícil de hacer puente hacia otro Porque no hay nada que te cubra No hay absolutamente nada Entonces, vamos a ver si este nos ignora No No nos ignora Pero, ¡ignórame! 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 ¡Que no! Pero, a ver Le digo ¡ignórame! Y no me ignora, ¿eh? ¡Joder! En fin Es lo que tiene Estar tan bueno Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Que no tengo nada para tirarte, tonto Es que yo esto no lo entiendo, ¿eh? Yo a la gente no sé por qué desconfío en mí Por cierto, hay un chaval ahí Es el mismo chaval Es el mismo chaval ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero cómo es posible todo esto? Hola A ver, pero tira ese, claro Así, así me gusta Mira Le voy a tirar la cañita ¡Guapo! ¿Querés guapo? ¿Tiene skin de tarta? ¿Es alguna skin de tarta? No lo sé Sinceramente no tengo Ni la menor idea Pero bueno No me gustaría campo O sea, no quiero campear Sinceramente Me quiero mover Pero es que no puedo Quiero ir al medio Mirar Bueno, el mierdo Me iba a decir Porque es que el medio Es una mierda Entonces, medio Mierda Pues... Mierdo O sea, eso Sí, sí Tiene los cojones Me parece a mí Tiene los cojones No, sí, por mí Sí, yo quiero hacer team Yo, hazme caso Que quiero hacer Oye, ese tiene anti-knockback ¡Qué guapo! ¡Qué guapo es anti-knockback! Me encanta Me encanta La gente con anti-knockback Es lo mejor Mira, hola guapo Hola, ¿qué tal el anti-knockback? Bien, ¿no? Bien Míralo Pero míralo That anti-knockback Pero en fin En fin, ¿qué se va a hacer? Seguramente gane el chaval Pero bueno, nosotros Lo ignoramos Y vamos a por otra partida Y bueno, estamos aquí En otra partida ¡Pum! Madre mía, ha caído En fin No voy a decir lo que ha caído en el suelo Pero, pero Ha puesto algo sobre Lo que se suele decir Ha puesto sobre la mesa Pues lo acaba de hacer Lo acaba de hacer Pero sobre el suelo Y en fin Pues nada Vamos a intentar Ganar esta partida Porque la verdad Es que la última ha sido un poco Un poco demasiado insana Demasiado insana Para mi poti Y pues nada Vamos a ver Si ese se cae Efectivamente Se ha caído Fíjate, ¿eh? Una bala Un muerto Un tututun Rosa la pinta Ahora, si es que Madre mía Puta ama, ¿eh? Esa rosa Esa rosa Como mola Se merece una Otra ola Así no era Pero en fin ¿Qué se va a hacer? Vamos a ir a por ¿A por qué? A por esto ¿Qué era por esto? ¿Pero qué me haces, Parquela? Mira, me está saltando Bueno, no sé si me está saltando ahí Vaya mierda lo que me ha tocado Pero vamos a ver Por aquí A ver Epa Epa A ver si le doy Uy Uy, casi Casi, casi Vale, vamos a ver Vamos a intentar hacer el puente rápido Para que no nos tiren Ok ¿Qué ha hecho este, chaval? Se acaba de suicidar Ha sido verme Y dice Hostia, este es demasiado guapo Nos suicidamos Suele pasar, la verdad Me suele pasar mucho No sé por qué No sé por qué Una belleza tan superior Que dicen Hostia Vámonos Para abajo Vale Y se fue para abajo Se fue a la verga Vale, ok Vamos a ignorar a ese chaval Que tenemos ahí Vamos a ir al medio Si no nos caemos Me pica la nariz Cosa mala Hostia Dios Dios, Dios, Dios Vale, vale, vale Aquí pillo Aquí pillo, chaval He pillado, pero Por intentar ir de listo ¿Sabes? Como venga Vamos al medio rápido Que aquí no pasa nada Y mirad como anda la flechita Miradla, miradla Qué bonita es Qué bonita eres flecha Coño Hacho Vamos a intentar ganar una ¿No? Porque es que Mirad lo negro Que veo esta partida Pero siempre Smile Es que Es que ante Ante tanto negro ¿Sabes? Siempre va a haber una sonrisa Ante tanto negro Digo de mi skin Ya no empecé a decir Guau, racista O presor No sé qué A ver Relax Relax De racks Vale, ok Vamos a agarrar Este cofrecito Tremenda Mierda Vale, bueno Y esto está Esto está un poco mejor Vamos a ver Uh, necesitamos una pecherilla Pecherilla, pecherilla ¿Dónde está tú tan bonita? Vale Esto por aquí Ok Vamos a esperar A ver si alguien Se asoma Mira ese Mira ese tan inocente Que es A ver, a ver Toma Uh, ese Le hemos tenido que quitar Uh Uh, está como yo Está como yo De equipación Digo Uy Vamos a ver Es que quiero ir Epa Yepa 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 O sea Me la tengo que cargar Solo algo Uy Uy, 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 uy Te vamos a hacer aquí Como uno de estos Oh, no te me cubras Güey 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 Pues nada Vamos a ver como lo hacemos Porque esto va a estar Un poco Un poco complicado Vale, cuidado 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 Oh 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 Nos hizo pupita Hostia Vale, ese también tiene un arco Igual que nosotros De la misma potencia Lo que pasa O a mí me está reventando demasiado Hostia Es que me ha dejado cuatro corazones Debe de estar la misma, ¿no? A ver Vale, no tengo No tengo flechas Flechas Sí, sí, sí Tim, tim Espera Espera que voy Mira, mira, mira Voy Corriendo Uh En serio En serio me ha dado eso Epa Vale, es que si me da otra muero Por lo que no me conviene Absolutamente Ir A su isla Bueno, a su isla Bueno, a su isla Sí que podría ir Vale, pero Antes de que venga Necesito darle un flechazo Vale, le di Eso le va a dejar Chungo Quería ir, pero no Digo, a ver si ha hecho el puente Pero que va Eh, eh, eh Ok, a ver Concentración Uy, ese menos mal que No sabe de mí Mira, tengo aquí otra flecha Uy Uy, si le llega a dar Si le llega a dar, chaval Hubiera sido un basileo de esos Fuerte De esos que tú dices Hostia A ver Vamos a intentar Uoh Vale, ok, ok Mira, nos ha hecho el favor y todo A ver, ¿poder puedo ir? Me voy a intentar ir Le voy a intentar Mira Hemos venido nosotros aquí a jugar Entonces Vamos a hacerle Aquí tal que el lío Vale, 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 vale Vale, ya está Ya está, tranquilo Ya pasó, ya pasó, ya pasó Bebé Y era de poder uno O sea, y yo tenía poder tres Yo le estaba reventando Vamos Afilado dos No, no mola No mola el afilado dos Vale, ok Pues nada, vamos a Aquí a otra isla ¿Cuántos quedan? Quedan cinco Mmm Interessant Quedan cinco y creo que Uno acaba de morir Que vamos a ver Cómo se ha caído el pobre Pobrecillo Hostia ¿Qué pasa, colega? Hola Uy Uy, uy, uy Mira, mira, por aquí Hola Hola Estará diciendo Va, chaval Qué malo es Uy Espérate Esto sí que me viene bien No, no quiero esto Esto sí Esto sí, nena Esto sí Vale, bien Por aquí agarramos esto Afilado uno Uy Lo voy a A coger por si acaso Si es necesario Pero no Vale, he dejado antes un Un casquete Aquí está Mi casquete Ay, qué casquete más rico Qué casquete más rico Más rico Vale Entonces tú por ahí Otra, otra, otra Uop Uop Ah, este Este no me No, no No me hace damajes Espérate Yo que soy muy listo Yo disparo, ¿sabes? Cuando ya he caído Soy el hombre más listo del mundo Hay que tener cuidado con las enderpearls, ¿eh? Hay que tener muchísimo cuidado Porque nos pueden hacer Muchos damajes Afilado uno No, esto no me mola Esto no me mola No me mola nada Ep Ep No, no, no Lo sabía, lo sabía, lo sabía Lo sabía, tío Y tiene que ir a por mí Tiene al otro Y tiene que ir a por mí Esto Esto Es demasiado insano, tío O sea Tiene 12 Hay un 50% que me ir a por mí Y va a por mí El fans Es fans Es fans de la paleta Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Sinceramente Bueno, ha estado Ha estado eso que tú dices Hostia, yo Ha estado interesante O sea, está interesante Mirad cómo anda En fin Que grande la paletita Ahí Oh, oh, oh Paletita insana Y bueno, chicos Espero que os haya gustado Like y comentario Se agradece Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!